Así es abuela Hoy vence el plazo Y no conseguí el dinero Es mi culpa No pude No fui lo suficientemente fuerte Ni lo suficientemente astuta Siento que no hice todo lo que debía hacer Y que rematé la empresa Y lo lamento Lo lamento tanto No se puede No se puede luchar limpiamente con los delincuentes Hay que ponerse a la misma altura Al mismo nivel Luchar con sus mismas armas Fernando Álvarez Toledo Es una basura Peor Peor que su padre Ahora Ahora tendremos Que compartir la empresa Con esa gentuza No quiero vivir así No quiero Abuela Perdimos una batalla Pero la guerra todavía no Ellos también tendrán que soportarnos a nosotros Todavía estamos dentro Y la guerra puede ser Muy larga Yo voy a recuperar Lo que es De mi hijo Lo voy a recuperar Bien Tomás Ya le depositaron la plata en su cuenta Perfecto Tomás No te quedas esto Tu padre y tu hermano Están en la oficina de Eva El banquete ya empezó Así que será mejor que vayas Para ver que parte del cordero te toca No te preocupes, Anita Al cordero Me lo como Todo Bien Habiéndose cumplido los plazos establecidos No hacemos más que ocupar Los cargos que nos corresponden Por mayoría de acciones De ahora en más No solamente vamos a controlar Y a vigilar lo que pasa en la empresa Sino que Junior Va a manejar el destino de Nerta Ocupando la presidencia Tomás Menos más que viniste, hijo Al acto de posesión Porque esto es un acto de posesión Perdón Es una lástima que no me hayas consultado, papá Te hubieses ahorrado la molestia Y el viaje de venir hasta aquí ¿Qué es eso? Un cheque por el total de la deuda Volvés a recuperar tu dinero, viejo ¿Qué? Faltan pocos minutos para El vencimiento Y Eva Pacheco Huergo Consiguió el dinero Tu dinero Es lo que querías, ¿verdad? ¿Qué significa esto, Tomás? Contestame qué significa esto, Tomás Nada demasiado complicado de comprender, papá Es el pago de la deuda El levantamiento de la hipoteca Pero es tu firma Este cheque tiene tu firma Claro, papá Porque soy yo quien paga Y no te preocupes Porque el cheque está certificado Y tiene fondos Puedo saber de dónde sacaste la plata, vos Papá Menos averiguo, adiós y perdona ¿No es cierto, Eva? Yo todavía no sé qué es lo que está pasando aquí Es muy sencillo ¿Pasa qué? Se ha levantado la hipoteca Eso es lo que querías, ¿verdad? Hasta que no se cobre ese cheque Yo de aquí no me voy Te equivocas, Junior Dije que ese cheque tiene fondos Así que si no te vas Te hago sacar por la policía La vas a pagar Juro que me la vas a pagar Sos un traidor Traicionás a tu apellido Traicionás a tu familia Pero no traiciono a quienes confiaran en mí, Junior Como lo hiciste vos Vamos, Eva, por favor No tenemos más nada que hacer aquí No, Junior Quedamos en no mezclar lo nuestro con los negocios Y en este negocio Yo sigo estando Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿No tenés nada que decirme? Espero que primero me digas vos ¿Qué quieres decir con eso? Imagino que ese cheque No es mi regalo de Reyes Es cierto Quiero una explicación a todo esto Y la quiero ahora Permiso Vamos, Ana María Odio ver a un hombre dando explicaciones Por favor, vamos Un poco de discreción No mata a nadie Además tengo algo que hablar con usted Y bien, joven Creo que le pedí explicaciones Mire, señora Voy a darle todas las explicaciones que usted desee Pero no va a ser aquí ¿Y dónde entonces? ¿Qué le parece una invitación a cenar? Ahí podemos hablar y festejar al mismo tiempo Mi abuela no sale con hombres Es Improcedente Muy bien Entonces cenaremos en la mansión Supongo que Me he ganado una cena en su casa ¿No es así? Lo voy a matar Lo voy a hundir Aunque sea mi hijo Te juro que lo hago desaparecer Tranquilo, papá Tranquilo Es un momento para tener la cabeza fría Para pensar qué podemos hacer No seas idiota ¿No te das cuenta que lo único que teníamos en Nerta Era esa hipoteca y la acabamos de perder? Qué traidor Yo me pregunto ¿De dónde habrá sacado el dinero? Si se mandó alguna tramoya Yo te puedo...